Y vamos a ir a ver a las princesas El traje de princesa Una chaqueta vaquera, las conves De mini, me va precioso Jope, si ya tienen cosas hasta para navidad Preparad chicas, ¿soy las próximas? Sí, para que nos sirven Está como típico Mira, se acaban de... Le acaban de matrimonio el chico a la chica ¡Woo! ¡Woo! ¡Mía! Mía Mi video Me de tarde Aquí video Y esta Y porque no voy a empezar Mi mamá Es que tiene Mi papá Es que está Y aquí tiene Mica Miki y ¡Woo! ¡Mira Lego! Esto es Legoland, mira, además está hecho con Con figura en Lego O sea, no con las piecitas Sino con los propios personajes ¡Woo! ¡Mira esto! ¡Está hecho con Legos! ¡Qué guay! ¡Mira el príncipe de Aurora! ¡Woo! ¡Mira ese Miki de allí! No le digo a Martina ¡Bien! ¡Mía! ¿Tienes hambre, cariño? ¿No? ¿Tienes hambre, papi? Y típico de Francia McDonald's Un poco tarde y ya estaba todo lleno Así que McDonald's Yo quiero esta Esta es la mía, que está casi vacía ¿Cuál quieres? ¡Suscríbete! ¡Lobretillas! Estamos en el Walt Disney Studio ¡Qué guay! De verdad que me siento aquí como una niña pequeña Continuamente, o sea Esto es magnífico Es como vivir dentro de una película No sé, es todo tan happy Todo el mundo lo ves que sonríe, todo el mundo va feliz Todo el mundo va contento No sé, creo que Es como que volvemos a nuestro pasado Cuando nosotros éramos pequeños Y eso es algo muy bonito ¡Qué chulo! Soy muy pesada en decirlo, pero es que Solo con venir y ver Cómo lo tienen todo de bonito Es que es increíble ¿Para allá? Vale, pues venga, vamos para allá ¡Martino! ¡Martino! ¡Chulo, el screen monitor! Se llama Demonstruos S.A ¡Claro, era con las... ¡Ese no va! ¿Y va a cuatro veces más de la gente? ¿Qué se hace? Radiador Spring ¿Tienes Pinky? Esta parte de Toy Story me ha gustado un montón, eh Mira los monos Aquí en Disney tiene la posibilidad de lo que haces es yo, por ejemplo Me tengo que quedar fuera evidentemente Con las dos niñas Y cuando Tamar salga Me da un papel Y yo entro directamente No tengo que hacer cola Y eso está muy guay Así que mira la res Ay, muy bien Mira, papá Perfecta Ha salido guapísima, cariño ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Gracias a vivir! En esta atracción Que mola muchísimo Creo que se llama RC Rizer o algo así De la zona donde están las cosas de Toy Story Ahora está Jonathan montado Y hemos utilizado el Baby Switch, ¿vale? Esto significa que una de la pareja hace la cola En mi caso yo he hecho la cola Singer Que no llegaba ni a cinco minutos Luego le digo que me dé el Baby Switch, ¿vale? Al salir le dices a alguna chica Al personal que queréis hacer Baby Switch Y te dan una tarjetita Se la das a tu marido Pasa por la zona de Minus Válidos Y entrega la tarjeta Y con esa tarjeta No tienen que hacer cola de nuevo Ni nada de nada Pasa directamente Así que súper bien Nada más Ya no tienes que esperar Y los dos nos podemos montar En la misma atracción Sobre todo en las atracciones Que molan mucho Y no pueden montar las niñas Porque son muy pequeñas Y son fuertes Pues está genial Para que lo tengáis en cuenta Si vais a venir a Disney Que tiene un sistema muy bueno Para no volver a hacer cola Ahí está montado A ver si sale Está empezando a llover un montón Un montón, un montón Bueno, está lloviendo ahora mismo Si es verdad que es una lluvia Que se soporta Pero bueno Mala suerte No pasa nada Deciros que Ah, espera Hay una botita aquí Ahí Deciros que Aquí de Playland No nos vamos a desmontar en esa Que es la de los soldados De Toy Story Porque Disney es un parque Que abre los 365 días del año Entonces Para tener cierto mantenimiento Pues cierra Cierra atracciones periódicamente Y nos ha tocado esa Y bueno Me hubiera gustado Pero bueno No pasa nada Es que estamos Mía y yo Esperando a que se monte Mamá y Martina Pinky Todavía no está montada, ¿vale? Ahora cuando se monte Os la voy a enseñar Ahí las tenemos A ver si las veis Yo creo que sí Ahí Ahí las tenéis Dándose a muer las chicas Son las siguientes Ahí están En cuanto se pare Yo creo que me irán aquí al primero Que el primero para por aquí Chicas Marti Hola Marti Mamá, Martina Hola chicas No, yo tampoco creo No, esto no va rápido creo, eh Creo que no te pone boca abajo en el looping Adiós A ver si vienen por aquí A ver si vienen por aquí Por ahí, por ahí Ahora es turno de Johnny Con Martina Martina se monta en algunas atracciones dos veces En las que no puede montar Mía Se ha montado dos veces Una con papá y otra con mamá Vamos a la zona de Ratatouille El gusto El gusto No, 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 ahí El que fue el niño era el... Sí El bistrof El bistrof El bistrof Ahí, míralo Yo quiero ¿Cuál es igual que la... Sí, no? Ahí Uh, single cinco minutos ¿Te monto primero yo? Nada, que es que no sé si podemos montar con las niñas Ah, voy a preguntar He podido ver Si no lo ha explicado Tamara antes Que es como tres colas Una zona para las familias O sea, para que entren varios Otra fastpass Y otra single Fastpass y menos válidos Sí Muy bonita la letra Martín Además es que han clavado como en la película Como tiene una estera fundida La otra de repente se enciende Está genial ¿Dos solamente, eh? Ajá Pero ahora, ¿no? Ah, no, ahora no Te veo un 3D Sí Como si te fuera a tocar, ¿no? Ahora Pero ahora no se ve Martín ¿Ave Martín? Toma Toma Sí, se la está puesta ya ¿No? Desavise por el dilek Sí, esto mucho proveer ¿Dónde te pones? 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 ¡Dónde te pones? ¿Dónde te pones? ¡Dónde te pones! ¡Dónde te pones! No hay No hay No Yo quiero mis cuchillos Quiero mi cuchillo Espera ya ya Bueno al final nos han evacuado Nos han dado un pase como este A ver si se puede ver Un pase rabio, un pass pass Un pass pass para hoy o mañana Seguramente ya para mañana porque no se que hora es Porque son ya casi las 7 Para nosotros es un poquito faena, la traducción nos está gustando bastante Y el problema es que Mañana nos hace venir aquí, cosa que No queríamos venir, pero bueno Ya veremos si nos pasamos o no y si no Voy a entrar a la atracción de Hollywood Tower, creo que se llama Si no recuerdo mal, voy a entrar con el Baby Swift, o sea voy a entrar primero yo Y luego voy a entrar Jonathan, es una Atracción súper conocida aquí Y que a la gente Le suele gustar un montón así que Tenía que venir sí o sí, vamos, porque es una Clásica y no me la podía perder Creo que es como una especie de lanzadera Pero bueno, no lo sé, a ver si puedo grabar algo Y si no luego os cuento Por ahora nos ha contado la historia del hotel y qué pasó básicamente Pero en inglés y en francés, así que poco me he enterado Pues cuchupletillas, la atracción está Súper bien, la verdad, a mí me ha gustado Bastante, al principio entras en una sala Como habéis visto, te cuentan una historia Y luego ya pasas a A un sitio donde hay ascensores Y te suben a un A un ascensor y ahí como comienza La atracción así fuerte, por así decirlo Entras, también te cuentan Como una especie de historia, pero ya es No, tampoco quiero develarnos tanto Porque Sorprende, a mí por lo menos me ha sorprendido Así que ahora ha entrado Jonathan con Vamos a ver las cosas Mientras que viene Papa Mira qué bonito Bueno cuchupletillas Ya estamos en la habitación Nos ha llovido un montón Hemos tenido que ir a cenar Al primer sitio que hemos encontrado Bueno, o sea, un pollón de la leche Porque es que llovía muchísimo Y estábamos ahora organizándonos el día para mañana Sí Porque ya nos vamos a ir a acostar La verdad es que nos hemos levantado súper temprano No hemos parado, estamos reventados Y mañana queremos aprovechar el día máximo Porque ya mañana es nuestro último día entero El domingo solo estamos hasta el mediodía Aunque cogemos el vuelo a las 5 A las 7 A las 7 Cogemos el vuelo Llegamos a las 7 Cogemos el vuelo a las 5 pero Es que está mía con la otra cámara No, Martina, Martina No, Martina No, Martina No, Martina No, Martina Bueno, te dejamos ir grabando Así que nada, cuchufletillas Que nos vamos a ir decidiendo Que la verdad es que no lo estamos pasando muy bien Sí que es verdad que se nos está haciendo un poco corto Pero... Bueno, ya sabéis, lo bueno dura poco Lo bueno siempre es que es bueno Ni nada Ni nada, que hoy nos ha hecho un poco de mal día Dice Jonathan que mala suerte Te digo, la suerte aquí es que te haga buen día Así que... Nada, no pasa nada Nada, con estas locas No, con estas locas nos vamos a ir... ¡Uh! Tarjeta amarilla mía Con estas loquitas nos vamos a despedir Espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy Si es así, ya sabéis Dadle a me gusta Suscribiros al canal para seguir viendo nuestros vlogs Y... 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 Y seguir... Y seguir viendo a la mini Y... Y... Y seguir viendo a la mini Porque tenéis que seguir viendo a la mini ¡Ale, ale! ¡No! 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 Dos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!